Pool para la convivencia en Siloé, Cali, Colombia Lunes, Marzo 28 de 2016 Siloé, Siloé, Cilindro, Tiene una Luz Pool para la convivencia en Siloé Lunes 28 de Marzo de 2000 2016 Este es el segundo torneo de Pool para la convivencia desde el año 2016 Siloé, Cilindro, Tiene una Luz para el mundo entero en el fútbol para la convivencia en Siloé Este es el segundo torneo que se hace aquí este año 2016 Siloé, Cilindro, Tiene una Luz para el mundo entero Siloé, Cilindro, Tiene una Luz para el mundo entero Siloé, Cilindro, Tiene una Luz para la convivencia en Siloé Gracias.